porque tienen particularidad de ser exclusivamente de chicas y ellas son street revolution y art studio esas son quienes son que acá son acá son y acá ellas son bueno si se andan preguntando qué hacen estas sillitas por aquí vamos a preguntarle al jurado bueno yo pienso que este grupo fue obviamente tienen de nuevo la particularidad de ser chicas y chicas pero nos gustaron mucho ambos así que vamos a ver a quién le tocó la suerte y las sillitas bueno las sillas te voy a explicar ahora yo creo que las sillas básicamente son para que hagan un pasito de baile la que haga el pasito de baile encuentre debajo un logo de entre nosotras ese es el grupo que se queda así que las demás hacia atrás un poquito para que la líder de cada grupo pueda bailar así que al conteo de 1 2 y 3 música y y y y y ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Para que sepa! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Nos van a conocer su historia! ¡Somos las chicas de Arendto Estudios! ¡Somos del pueblo de Caguas! ¡Nos van a conocer su historia! Siempre hemos tenido grupitos así de marquesina, competíamos en diferentes talent shows competencias, hasta que 90 Mat decidió hacer la academia y todos nos fuimos para allá. Alcanzaron un nivel de proyección bien, bien bonito. Se mantuvieron siempre bien girlie, bien divas. El único consejo que les voy a dar De entrar a la competencia Cuiden todos los accesorios Traten de utilizar cosas seguras Que no se caigan Esto es para lo que nacimos para bailar Y ustedes Y se las vamos a demostrar a ustedes Con esta proyección Nos vamos a conquistar ¡Adiós! ¡Rais! ¡Rais! ¡Pavo y ché! ¡U! ¡A! ¡Bai! ¡Rais!